Bueno, este fin de semana se celebra el Día Mundial de la Poesía, lo hablamos estos días ayer con Alexis Díaz Pimienta, conocimos también al pequeño Chamaquili cubano y yo tengo un amigo que es mi poeta de cabecera al que llamo, pues cuando me viene la palabra poesía me viene su imagen. Aníbal García, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien hallado, querido Alfredo. Gracias por venir, que sé que estás muy ocupado. Sí, bueno, el trabajo, las cosas que tenemos de diario, pero sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo. Qué bonito, qué bonito. En esta semana lo hemos escuchado ya dos veces aquí en el plató, al final no hay que buscar la música, entonces es que ahora no podemos bailar agarrado, ahora no se puede. Pero en fin, habrá que buscar la manera. Lo he dicho, gracias por venir para hablar de poesía, que tú disfrutas con ello y nos hace disfrutar a los demás. Bueno, mientras estáis vosotros viendo el directo de la conexión con Mónica, con estos chicos del boxeo y demás, nosotros nos hemos emocionado aquí hablando de poesía. No hemos recitado nada, pero hemos hablado de momentos cargados de sensaciones, de emociones, que bueno, pues casi nos sacan la lagrimilla. También es que estamos hoy un poco sensibles, pero eso es la poesía, ¿no? Emocionar. Sí, hay que tener cuidado cuando decimos la palabra emoción, porque la poesía no solo es el desahogo, no es solo el soltar esa emoción o buscar solo la emoción, es una combinación, por supuesto de emoción, pero también de pensamiento. La poesía tiene que reflexionarse, tiene que meditarse, no se puede sacar todo lo que a uno le viene porque hay una interacción emocional con alguna situación. La poesía, date cuenta que tiene mucho que ver, Alfredo, con lo que no se ve, con lo que no está. Yo recuerdo que mi amigo José María Rodríguez ponía una buena metáfora sobre esto, ¿no? Decía que la poesía era ver la raíz o saber que la raíz está ahí, está en el árbol, aunque no la veamos, y sentir la raíz. Eso es muy bonito y da mucho para la reflexión. Evidentemente, la poesía no solo puede ser pensamiento, porque entonces pasaría a ser filosofía. Y en esa mezcla adecuada es donde nosotros nos encontramos y donde disfrutamos los que nos gusta la poesía. ¿Ves por lo que tenías que venir? Tenías que venir por cosas como estas, por explicaciones como esta que me acabas de dar. Día de la poesía. Se lo decía el otro día, lo comentábamos con él, es y 10 pimientas. Tienen que ser todos los días el día de la poesía, ¿no? Nos iría mucho mejor en esta vida si dedicáramos un cachico de nuestro día, por lo menos, aunque sea un cachico, a leer poesía, a hacer poesía. Sí, y a vivir en la poesía. Claro. Porque realmente está muy extendido, incluso entre los poetas, decir que la poesía no sirve para nada. Es una visión bastante pesimista sobre el concepto y sobre lo que es la poesía en sí, la esencia de la poesía. Yo no lo creo, no lo creo porque a mí la poesía personalmente me ha enseñado a ponerme en el lugar del otro. Cuando yo leo un poema y me meto en el poema y completo ese poema, lo que estoy haciendo es estableciendo un diálogo con el interior de la persona que ha escrito. Yo quiero pensar que aunque la poesía nos sirve para una búsqueda interior, también es un diálogo con la persona que está al otro lado. Y el que entres en ese juego, el entrar en ese juego es empatizar. Y en la actualidad no hay cosa que nos falte más que empatía. Por lo tanto, la poesía debería estar todos los días. Es algo que quizás no nos paramos a reflexionar, pero la poesía sí sirve para algo. Y sirve para ponernos en el lugar del otro. Fíjate, la pandemia nos ha cortado el rollo en muchas circunstancias y en muchos momentos de nuestro día a día. Y ha cortado el rollo a los que nos gustaba de vez en cuando contar que tocaba una tarde dulce y poética contigo y con la gente buena que nos traías a Almería. Porque era uno de los pocos oasis que teníamos en Almería en los que podías disfrutar con la poesía, con la música, con el arte en definitiva. Sí. Y la verdad que yo siempre lo imaginé. Fíjate que mientras estábamos desarrollando el proyecto y teníamos todos los meses, porque al final era un continuo, no íbamos comiendo la cola. Conforme íbamos terminando de un poeta, teníamos que meternos en el siguiente, porque había mucho trabajo que hacer. De hecho, a mí, si eso salió bien, bueno, no lo vamos a dar por perdido. Evidentemente estaba en un receso. ¿Cuál era el número deceso? ¿Cuál era el coronavirus? El número deceso, pero era porque le dedicábamos el tiempo necesario y lo hacíamos con mucho amor. Entonces, mientras estábamos en ese proceso, mientras estábamos preparando todo, con el autor, el librito que sacábamos para esto, llamábamos al músico, le explicábamos cómo tenía que ser todo para que saliera, para que hubiera una armonía entre todos, no nos dábamos cuenta de que realmente, una vez que faltara esto, quedaría un vacío, un vacío grande que es el que ha quedado. Desde que Ángeles Mora no pudo venir con nosotros el 12 de febrero, creo recordar, que fue la cita que tuvimos que cancelar. Yo estoy de acuerdo contigo, con esa palabra. Yo la he utilizado mucho. Que realmente el sótano de la Dulce Alianza era un oasis. Totalmente. Un oasis donde respirar el aire fresco de la poesía, como decía Luis Alberto de Cuenca. Y nos hacías parar, y nos hacíais parar un rato, bajar ese sótano y dejarnos llevar por lo que allí se contaba, por lo que allí se interpretaba. Y yo pienso que hace falta que tengamos en Almería espacios como ese. Ojalá el coronavirus algún día nos permita volver a retomar esas dulces tardes poéticas cuyo padre es Aníbal García. No le vamos a decir adiós a las tardes poéticas, ni mucho menos. Vendrán, volverán. Sí, sí, por supuesto que sí. Volverán. Por aquí han pasado, gracias a las dulces tardes poéticas, han pasado grandes nombres de la poesía de nuestro país. Algunos recientemente nos han dejado, ¿no? Y nos ha dado esa posibilidad, ¿no? Esa oportunidad de poder charlar con ellos, de poder escucharles, de poder conocer su obra también. Sí, además, bueno, te refieres a Joan Margarit y la verdad que ha sido una tristeza muy grande el que nos abandonara. Con él, precisamente, tenemos anécdotas muy chulas. Tanto el rato que estuvimos compartiendo en la cadena SER con contigo, con las anécdotas cuando dije que las chicas iban a cantar por Schumann. Y se rió mucho Joan Margarit porque, claro, aquello de que la música clásica la equiparáramos al flamenco le hizo un impacto emocional bastante grande. Y después pasamos un muy buen momento aquí en este plató con Joan y después con muchos otros. Yo recuerdo, por ejemplo, con Benjamín Prado, el aluvión de llamadas que tuvo cuando bajó del... Precisamente llegábamos al Hotel Catedral y sentamos para tomar un refrigerio después de haberlo recogido del aeropuerto. Y resulta que cuando enciende el teléfono se da cuenta de que... Bueno, nos dimos cuenta de que Bob Dylan había conseguido el Premio Nobel de Literatura. Y eso es algo que Benjamín Prado ha pedido y ha solicitado desde un montón de tiempo. Él es muy entendido de Bob Dylan y le cayó un aluvión de medios de comunicación queriendo su opinión. Tenemos muchísimas anécdotas, Alfredo. Sí que han pasado los mejores y los que no han pasado están por pasar. Eso, por supuesto. ¿Has traído poesía? Sí, pues mira, cuando me propusiste venir para acá pensé que estaría bien leer en directo un poema. Y me he acordado de mi amigo Rafael Espejo. Un poema que hay en su libro Hierbas en los tejados, que está en la colección del Sur, la Cruz del Sur, de Editorial Pretextos. Y me gustaría leeroslo porque es muy bonito. Lo leí en la presentación, cuando él estuvo en las dulces tardes poéticas, y él también lo leyó en su intervención. Y es un poema que me gusta muchísimo que se titula Día. Y dice así. He sacado una silla al balcón y me he sentado a vivir. Crece hierba de infancia en los tejados, donde siempre es domingo. Y eso me reconcilia también con el futuro. O soy yo que sonrío. Definitivamente, no tiene vértigo la mala hierba. Sube su verde claro que su vida es subir. Incluso las ya secas de cálido amarillo se mantienen en pie pincelando el paisaje. Hoy va a ser un gran día de sol y nubes blancas. Respirará su luz favorita la hierba. Sentado en una silla con balcón, siempre es domingo. Qué bonito. Qué bonita manera de adelantarnos a la celebración del Día Mundial de la Poesía. Aníbal, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Alfredo. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Me reitero. Gracias.